Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos, Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Este martes es un martes de miércoles por la historia que tanto viene afectando a muchísimas personas que se han visto muy preocupadas por el tema de Paolo Guerrero. Bueno, lo cierto, como yo no soy un fanático de fútbol, pero sí entiendo profundamente esta situación que se ha creado, probablemente por no ser fanático me puedo dar un poco el lujo de ver las cosas desde el punto de vista realista. Lo cierto es que lo que en este momento es una debilidad puede volverse una fortaleza. Sinceramente creo, y así lo han dicho especialistas en psicología deportiva, se ha resaltado en exceso la personalidad de Paolo Guerrero, pero lo que hay que resaltar ahora es la personalidad de la selección peruana. En ausencia de Paolo Guerrero por la sanción de 14 meses tras la decisión del TAS, el protagonista ahora va a ser el equipo y tenemos que darle todo el respaldo al equipo. Y Guerrero ha sido suspendido por 14 meses tras la decisión del TAS, luego de que este apelara a la pena, quien sabe, como dicen todos los que conocen del asunto, se debió de haber quedado en esos seis meses que ya le habían dado. Si bien la ausencia del depredador es una baja importante y definitivamente afecta a sus compañeros en la blanquirroja, pues están perdiendo al líder, al jefe. Pero ahí está la habilidad que tendrá que poner de por medio Ricardo Gareca. Y esto tiene que hacerse. Hay un trabajo que se puede hacer para revertir esta situación, que es negativa para el equipo, para la afición y para el mismo Guerrero, pero ese negativismo hay que convertirlo en algo positivo. Por ahí es leído en algún libro que una debilidad la podemos convertir en una fortaleza. Y esas palabras las ha usado un psicólogo deportivo cuyo apellido es Moscoso. Con Paolo quizá podíamos sentir que teníamos asegurado el triunfo, pero sin él podemos asumir que seguiremos adelante. Eso hay que hacerlo de todas maneras. Leí una nota también donde se habla de otro psicólogo, Francisco Ascenso, que destaca que durante la clasificación a Mundial Rusia, la selección que dirige este argentino con corazón peruano, que es Ricardo Gareca, ha tenido una buena gestión y ha sabido manejar las emociones de los jugadores y ha sabido también controlar los altos niveles de estrés y la ansiedad que ha habido en la cancha. Es una selección que ha demostrado tener una personalidad colectiva muy importante en momentos adversos, con resultados en contra y jugando de visita. Es una selección que ha demostrado en temas psicológicos una buena preparación, que no es de un día para otro, sino que es un trabajo planificado que Gareca ha dirigido muy bien. Por supuesto, no hay que negar que Paolo Guerrero ha sido el líder de la Blanquirroja, pero con él o sin él, el equipo tiene un encargo y cada uno de los jugadores un rol asignado por cumplir. Más que un agente individual, el protagonista tiene que ser el equipo. Los jugadores están muy bien preparados ya y ya encima de eso ha habido la otra preparación que es la invisible, que es la psicológica. Y ya lo han demostrado en partidos claves, remarcó este psicólogo de apellido Ascenso. Con la primera suspensión provisional de 30 días impuesta al capitán de la escuadra peruana, pudimos verle un aspecto positivo a aquellos que tenían un exceso de confianza frente al rival, ahora pisa en tierra frente al reto de jugar sin una pieza clave. No cabe duda que este es un deporte colectivo, pero que necesita un líder que lo guíe. Pero realmente el líder es Gareca y en él hay que poner toda la confianza. Y en él hay que poner toda la confianza. Esta participación ayudará al mismo Paolo a sobrellevar el mal momento que atraviesa. Por supuesto que él tiene que sentir el apoyo de su familia, de su entrenador y el compañerismo, pero aquí está en primer lugar la selección y el ganar. Por parte de los hinchas también puede revertir este escenario adverso. Y yo creo que esto depende mucho de los medios. Quienes manejan la opinión pública, si el mensaje es seguir adelante y seguir fortaleciendo al equipo, la situación de debilidad la va a convertir la hinchada en una fortaleza. Bueno, hay varios audios, videos. Hay un audio de Canal N, si es posible comenzar con un poco de esa especie de conferencia de prensa que dio el mismo Paolo Guerrero, que evidentemente tiene un ego muy grande y hay que felicitarlo porque ese mismo ego lo va a proteger. Vamos a ver ese ego. O qué tal, ya que estás en eso de... Vamos a ver eso de Paolo Guerrero en Canal N. Ha dicho Paolo Guerrero respecto a esta sanción del TAS. Vamos a escucharlo. Buenas tardes a todos. Es hora de que yo me pronuncie estar pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica 14 meses de suspensión. Para mí es durísimo. Son horas muy duras para mí y para mi familia. Quiero pronunciarme hacia la opinión pública, hacia mis seguidores, hacia mis hinchas, hacia los hinchas del Flamengo, hacia los hinchas de la selección peruana que siempre me han apoyado, que siempre me siguen, las personas que rezan por mi día a día. Y contarles un poco más o menos lo que ha sido mi vida en el fútbol desde muy pequeño. El fútbol para mí ha sido mi sueño y continúa siendo mi sueño. He tenido la suerte de crecer como futbolista profesional y hacerlo muy bien. Siempre he creído y creo yo en el juego limpio. Yo me preparé para ser el mejor jugador como fruto de trabajo y de sacrificio. Solamente he necesitado nada más que eso. Nunca he necesitado otra cosa. Hoy siento que mi sueño primero de jugar al fútbol y segundo de jugar un Mundial después de 36 años siento que lo he perdido. Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente que jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Eso jamás, eso sí se los puedo garantizar, que jamás he tenido la voluntad de hacerlo. Porque no lo necesito, nunca me ha llamado la atención y porque también siempre he sido profesional en todo sentido nunca me ha hecho falta hacer probar ese tipo de cosas. He llevado incluso charlas desde muy niño para saber las cosas que yo puedo o un atleta profesional puede consumir y las que no puede consumir, ingerir. He sido claro yo en la última audiencia Bueno, vamos a dejar aquí este audio de Canal N que prácticamente se ha repetido y se ha repetido anoche en los múltiples canales de televisión que nos han dedicado más que al tema de Paolo Guerrero. Hay una noticia que da cuenta que la la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales ha emitido un comunicado en el que señalan que la sanción contra Paolo Guerrero es injusta y desproporcionada. Esta Federación Internacional de Futbolistas dice que el fallo que lo margina del Mundial de 2018 es injusto y desproporcionado. Este organismo Internacional pidió una reunión con la FIFA tras conocerse el fallo de 14 meses contra el peruano emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La decisión tomada perjudica el futuro al delantero e impide que se defienda la camiseta de la selección peruana de la Copa del Mundo. Según esta federación la suspensión es injusta y desproporcionada y constituye el ejemplo más reciente de un código mundial antidopaje el código mundial antidopaje que con demasiada frecuencia da lugar a sanciones inadecuadas especialmente cuando ha quedado demostrado que no hubo intención de engañar. Bueno, esto es lo que dice esta federación mundial mundial de futbolistas profesionales el día de hoy. La madre de Paolo Guerrero que en el fondo si eres ya una persona formada hecha y derecha no te va a parecer muy bien que tu mamá se meta tanto en tu vida y que haga declaraciones pero esta señora es una señora de lo que se llama prototipo alfa dominante ella está convencida de ser quien ha logrado que Paolo Guerrero logre los triunfos y su ego le ha hecho decir cosas muy fuertes ayer y tenemos un audio que hemos tomado de ATV donde están las declaraciones de esta señora doña Peta tras el fallo del tribunal vamos a verlo escuchemos lo que dijo Petronila Guerrero doña doña Peta la verdad que salió ella con el sable desenvainado y tuvo declaraciones sumamente fuertes escuchemos esto que la federación mandó gente a tomarle las medidas para el todo mire todo ha sido una falta de respeto todo esto es una falta de respeto por favor entiéndanle esto todo ha sido armado por eso ahí mismo sacaron de que iban a ir a tomarle la foto todo ha sido armado todo ha sido armado desde el viernes yo he estado comunicándome con el presidente porque yo no sé yo tenía esto que yo decía esto no anda bien y acaso me ha contestado hablé con su en ningún momento en ningún momento me contestó ¿por qué? porque él ya sabía tenemos las pruebas con las cartas que ha mandado tenemos todo para que no hable para que no hable lo amenazaron ¿quién lo amenazó? lo hicieron durmiendo en el hotel para no poder hablar con él tenemos todo eso por eso les digo o sea ustedes detectaron al mozo y el hotel evitó que el mozo hablara o firmara una declaración yo llego mañana a Perú y voy a salir a hablar pero con todo con todo con todo con todo porque esto es una injusticia no sé acá hay una mano negra que no sé de cuál es pero yo voy a dar hasta el final yo no paro hasta el final porque a mi hijo no lo van a castigar así no lo van a castigar la declaración y todo lo demás no hubo defensa de la federación si yo no me meto a hablar con ellos no hubo nada qué cosas pasó si yo no me meto a ir a amenazarlos no hacían nada por mi hijo salían a hablar soltaron rápido lo que es esto hay tantas tantas cosas que yo tengo que hablar muchas cosas ¿dónde se contamina Paolo? en el Suiz Hotel en un momento bueno lo dejamos ahí el tema el añadido del Suiz Hotel fue un comentario que lanzó alguien y lamentablemente la opinión pública nacional ha sido orientada en el sentido de pensar que la responsabilidad y la culpa es del Suiz Hotel pero la apariencia dice que la Federación Peruana de Fútbol no lo piensa así tanto es que los futbolistas de la selección siguen asistiendo al mismo hotel al Suiz Hotel entonces hay una serie de contradicciones que sobre los que la gente está protestando la gente habla la gente dice lo cierto es que este es un tema que hay que dejarlo de lado es y es peligroso cuando están encendidos los ánimos de quienes ven que esto sea prácticamente una un hecho ya que nos hace no estar en el mundial seguimos nosotros en el mundial y yo creo que hay que manejar las cosas como se manejan en la vida como usted las maneja señor señora usted que es una persona ya adulta sabe muy bien que en la vida no hay nadie indispensable y que este el mundo está hecho de esta manera ¿no? unos se van otros quedan otros los reemplazan y no es la muerte este caso es es una un paréntesis digamos pero que tiene que ser sabiamente manejado y como hay un refrán que lo dice muy viejo no hay mal que por bien no venga no será que esto va a permitir que surjan otros valores otros paolos guerreros y que no dependamos de una sola figura es cierto en los países como el nuestro se crean ídolos parece que hubiera una necesidad la Argentina tiene a 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 que se niegan a a aceptarlo mucho como el ídolo del momento porque todavía está vivo Maradona pero Maradona y bien sabemos que no ha sido ningún santo y esto nos lleva a pensar que es conveniente definitivamente es conveniente tener esos ídolos es conveniente para los gobiernos es conveniente para los países es conveniente para el pueblo tanto es que a lo largo de la historia siempre se habla de pan y circo y estos señores con tanto éxito en el juego de fútbol forman parte del entretenimiento de de lo que el pueblo quiere y en el Perú como en toda Sudamérica el fútbol es fundamental de ahí que se le haya dado tanta importancia a este tema y por cierto que es lamentable que las cosas se hayan dado así y yo creo que esto no debe llevarse más allá de buscar culpables incluso entre otros jugadores destacados como que se hubieran movido para sabotearlo a Guerrero lo que ha dado a entender la madre de Guerrero bueno una persona que ha salido perdiendo en todo esto porque se olvidó que en la vida se paga todo lo que se hace esto que se llama el karma fue la ex famosa o famosa Magali Medina que ha creado una polémica con un comentario en Twitter que le ha costado el puesto porque al canal 2 que es este latina ha anunciado que ella saldrá y hay que acordarnos que latina tiene la concesión de la transmisión del mundial y en esa misma casa televisiva surgió un poco esta reacción hepática pero real al acordarse esta señora Magali Medina que ella estuvo presa por un juicio que le hizo Paolo Guerrero y que le ganó a ella y estos esos temas pues nos traen a la mente el famoso pensamiento de que todo se paga en esta vida que es lo que ha dicho ella veamos tenemos un audio precisamente de la burla de Magali Medina que hace del polémico comentario en Twitter un audio que hemos tomado de ATV es solo un Twitter ¿no? bueno entonces vamos a salir de ese tema y vamos a terminar con este asunto de Paolo Guerrero que ya tienen todos los medios material por un buen tiempo para seguir hablando de esto ya que probablemente hoy la señora la madre de Guerrero dará una conferencia de prensa donde dejará por las patas de los caballos dejará por los suelos a la federación y al Swiss Hotel me imagino ¿no? me imagino bueno y la pregunta que habría que hacernos es ¿cuánto influyó la misma personalidad de Paolo en este trágico desblase? creo que Álamo Pérez Luna precisamente de Canal 9 de ATV hizo este video vamos a verlo ¿no sale? a interrumpir la conversación un momento para ver un informe que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre un factor que yo creo que es gravitante y es la personalidad de Paolo ¿no? porque finalmente todos por muy profesionales que podamos ser o por muy estrella que sea Paolo Guerrero es un ser humano es un ser humano que tiene un contexto que tiene una educación que tiene una familia que tiene unas creencias que tiene unas debilidades y unas fortalezas ¿cuánto de la personalidad de Paolo Guerrero ha influido en este desenlace? esa es la pregunta que plantea en el siguiente informe Álamo Pérez Luna adelante contigo aprendí existen nuevas y mejores emociones avánzalo día triste histórico lamentable es un día de duelo nacional pero hay una pregunta que parece que a nadie le gusta responder ¿hasta qué punto influyó la personalidad de nuestro capitán en este trágico desenlace deportivo? hace algunos años nuestro capitán Paolo Guerrero tenía una bien ganada fama de ser engreído temperamental y peleagudo recuerdan él entre otras cosas no quería subir a los aviones tenía fobia y cada vez que había turbulencia en los vuelos se ponía muy nervioso además en noviembre del 2007 no soportó que dijeran que había estado en un restaurante de Lóvalo Gutiérrez con la modelo Fiorella Quiriquiño cuando debía estar concentrado y le entabló una demanda a la periodista Magali Medina estas fotos son mi evidencia y por supuesto no voy a retractarme tal como lo pide Paolo Guerrero la conductora terminó en la cárcel justicia o una muestra más de que el poder económico de Guerrero hacía que se sintiera intocable el 2008 cuando jugaba en el Hamburgo de Alemania Paolo Guerrero fue convocado para jugar contra Uruguay en Montevideo cuando íbamos perdiendo 1 a 0 el árbitro chileno Pablo Pozo cobró una falta de Guerrero dentro del área peruana es decir penal a favor de Uruguay la decisión indignó a Paolo y se le fue encima del referee desaforadamente la sanción fue inhabilitarlo de jugar por la blanca y roja durante seis fechas de la eliminatoria esa furia infantil su carácter irascible los permanentes reclamos de Guerrero en concreto provocaron que no pudiera jugar por Perú desde septiembre del 2008 hasta junio del 2009 es decir escuche bien durante nueve meses no distinto pues la figura de la autoridad es como cuando te peleas con el policía en la calle porque te ha puesto una infracción que no mereces pero claro pelearte con el policía puede generarte una infracción peor puedes terminar preso incluso por pelear y por defender la inocencia en ese momento y yo creo que le ha pasado eso en junio del 2009 tras perder con Ecuador en el estadio monumental un hinchado sacó de sus casillas Guerrero no lo toleró lo escupió y trató de agredirlo el 2010 ante el Hannover fue pifiado e insultado por un hincha de la tribuna local lo puso de mal humor se picó y le tiró una botella de plástico o un tomatodo tuvo que ser contenido por sus compañeros y un empleado de seguridad y hasta con un hincha del Flamengo casi se va de malas manos yo creo que hay una baja tolerancia a la frustración de parte de su vida y hay una presión aparentemente familiar por dar siempre lo mejor de él y no solamente es una presión familiar es una presión de todo el país el país tiene puesto en Pablo Guerrero muchas expectativas él es un líder pero el problema de ser un líder es que también te vuelves esclavo de ese liderazgo te vuelves esclavo del personaje y lo tienes que mantener siempre a la perfección y eso pues es imposible y hay que tolerar el fracaso y hay que tolerar y hay que soportar pues que a veces metemos la pata y a veces fallamos pero las cosas mejoraron para él y su inquieta personalidad recibió ayuda maduró se sometió a un tratamiento psicológico o psiquiátrico y apareció un nuevo Paolo Guerrero alejado de sus propios demonios más comprometido con su carrera que con otras cosas más dedicado al deporte que a sus problemas personales y sobre todo más dedicado a irse transformando poco a poco en nuestro gran capitán líder de la blanquirroja goleador absoluto de la selección campeón mundial de clubes goleador de dos copas américa consecutivas ídolo en Brasil Perú y Sudamérica entera y sobre todo el gran capitán que no teníamos hacía décadas ese era el nuevo Paolo y al Perú le hace bien ver las fallas de sus líderes ver que todos cometemos errores y todos tenemos la capacidad de fracasar no somos perfectos porque en la medida en la que aceptamos que nuestros líderes no son perfectos tampoco les vamos a exigir la perfección ni hacer una pataleta cuando esta no ocurra el 5 de octubre pasado Paolo Guerrero dio positivo para el metabolito de Benzo y Lecolina el 9 de noviembre la fija lo sostuvo durante el año vamos a dejar aquí el tema quiero agradecer a Andina de Televisión a ATV y felicitar a Álamo Pérez Luna por los excelentes las excelentes notas periodísticas que le está aportando al programa que dirige cada noche en dicho canal Beto Ortiz otro tema que ha indignado a la población ya alejándonos del fútbol es que en el Congreso haya estado trabajando una terrorista esto que se considera el colmo de los colmos ha pasado por un buen tiempo y hay una congresista María Elena Foronda que yo sinceramente por primera vez escucho su nombre contrató a una terrorista para trabajar con ella y encima de todo la defiende veamos un video que hay en relación a esto de Canal N todos los decretos supremos que casualidad cuando el Frente Amplio logró la derogatoria de varias leyes que son injustas frente a los derechos humanos que casualidad cuando he sido la que ha liderado junto con mis compañeros y yo no tengo por qué esconderme de eso hemos logrado que se vaya PPK por inmoral qué casualidad qué casualidad justo cuando se ha empezado a hacer un conjunto de investigaciones sobre el caso de Chaparrí denunciando públicamente esto somos la piedra en el zapato de todos estos actos de corrupción y esta y esta acción esta acción que han hecho y que pretenden destruir mi moral mi capacidad como congresista como ciudadana electa a mí nadie me ha puesto aquí el dedo a dedo yo me he ganado ese derecho en representación de mi pueblo de Ancash y por si acaso les dejo muy en claro la señora Nancy Madrid me dijo ante todas estas patrañas que se han difundido y tratando de involucrar a mi persona porque ella es el vehículo el objetivo soy yo el objetivo es el frente y a partir de eso me dijo que ella ya no podía seguir trabajando y ahora yo he presentado yo he presentado señorita una carta donde la señora Nancy Madrid ya no trabaje en mi despacho por lo tanto déjense de estar utilizando este tipo de argumentaciones para desprestigiar personas para desprestigiar honras para desprestigiar procesos deslindo y lo voy a decir siempre con toda forma o acto de terror porque lo viví en persona porque fui y estuve privada de mi libertad vamos a dejar el tema y eso yo la verdad de las cosas que la señora marielena foronda sencillamente no debería seguir siendo congresista con esos con esas ideas y pensamientos y está muy mal que encima defienda el hecho de haber contratado a una terrorista para trabajar con ella cuál será la idea de ella voy a pasar al último audio que habíamos seleccionado porque es el colmo al presidente del poder judicial a Durali Rodríguez un hombre que tiene protección los delincuentes le robaron a su esposa estando él presente en su cartera la asaltaron estando ellos creo que en el Cusco vamos a ver este último video de los delincuentes que robaron a la esposa de Durali Rodríguez ocurrió cuando se trasladaban al cementerio el Carmen de Chiclayo Gloria Gómez iba a bordo de un taxi en compañía de su esposo el presidente del poder judicial Duberlí Rodríguez a unas cuadras de llegar a su destino apareció un sujeto y le arrebató el bolso con sus pertenencias no se me ha encantado de nada de nada bueno por acá siempre hay robo ¿verdad? de vez en cuando creo que es peligroso como todos los pueblos de Chiclayo la víctima se habría resistido al robo y fue golpeada en el rostro el delincuente aprovechó el tumulto y fugó de inmediato en un mototaxi negro que lo esperaba a unos metros del lugar llamó la atención que muy pocos se percataron del hecho como te digo si me dijeron que había pasado el magistrado y su esposa iban a visitar a sus familiares difuntos por el día de la madre a pesar de la presencia policial en la zona los maleantes pudieron escapar sin problemas la víctima llegó hasta la divincri para denunciar el robo dentro de su bolso tenía celulares dinero en efectivo y tarjetas de crédito la policía ha iniciado las investigaciones para detener a los responsables si eso le pasa a Duveli Rodríguez que nos puede pasar a cualquiera de nosotros o sea que esto ya es el colmo de los colmos pasando ya probablemente a la última noticia que vayamos a dar antes de pasar a leer los titulares el grupo de Lima que se ha reunido en México ese es el grupo de países del área que están luchando porque regrese la democracia a Venezuela y le han dado un ultimátum a Maduro para suspender las elecciones en Venezuela y manifiestan con que tomarán medidas colectivas en caso continúe el proceso el grupo de Lima da ultimátum a Maduro para suspender elecciones en Venezuela hizo un último llamado a suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo y anunciaron una serie de acciones colectivas en caso el régimen de Nicolás Maduro continúe en el proceso los países participantes reiteramos la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela que ha violentado la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho lo dijo el canciller de México Luis Videgaray esta lectura en la lectura del comunicado emitido por el grupo el canciller reiteró que el proceso electoral del 20 de mayo es ilegítimo y carente de credibilidad este grupo de trabajo se reunió a través de los cancilleres el día de ayer en México y estuvieron presentes los cancilleres de Argentina Brasil Canadá Chile Perú y México entre otros además estuvieron representantes de España y Estados Unidos bueno este así es el asunto de este tema del grupo de Lima y de Venezuela por supuesto a Maduro que tiene la piel curtida no le entrarán balas otro tema que es este que no debemos olvidar es que los Estados Unidos han mudado su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y esto ha traído como consecuencia protestas en Gaza que han dejado 60 muertos bueno leamos los titulares el comercio Guerrero queda fuera del mundial sanción una excelente foto de un niño con el número 9 de Guerrero y que ha tomado Rolly Reina y donde dentro de la misma foto dice descargo me están robando el mundial quizá mi carrera afirma Paolo quien hoy retorna a Lima Foronda justifica haber contratado a condenada por terrorismo la excusa el legislador del Frente Amplio dice que su ex secretaria Nancy Madrid cumplía los requisitos para cargo de confianza el 35% de limeños no sabe por quien va a votar en octubre lista del SAT de choferes multados tiene omisiones dice el comercio bueno que dice la república frente a la adversidad y la injusta sanción contra Paolo Guerrero vamos Perú buena la actitud de la república también anuncia la república que la comisión Bartra ha gastado ya 3 millones 400 mil soles desde el 2017 una fotografía muy bien lograda que es de France Press el TAS me está robando el sueño del mundial y mi carrera estoy pasando una hora oscura los momentos más duros de mi vida un guerrero lleno de tatuajes está probado en la FIFA que nunca he probado una droga sigo creyendo en la justicia creo en Dios y creo que todo se va a solucionar ministro ministro Alfaro enfoque de género en el currículo no es negociable un día en la vida del doctor Elmer Huerta empresas tienen plazo hasta hoy para depositar CTS a sus trabajadores que nos dice Correo Correo con una gran protesta foronda saca cara por ex MRTA congresista de FA contrató a ex terrorista y pese a separarla de mi despacho pese a separarla de su despacho defiende su derecho a trabajar legisladores piden que sean sancionada por ética muchos medios de comunicación han dicho ayer que esta señora foronda debería ser expulsada del congreso fotografía de Guerrero de espaldas con Guerrero y el número 9 me están robando el mundial y mi carrera Pablo Guerrero rechaza sanción de 14 meses bueno Guerrero 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 ha sido el tema nosotros lo que queremos decir es que hay que tomar las cosas con calma y pensar ya en la selección bueno hay bastante que decir sobre este tema que un poco ha cansado ya la gente pero que dará mucho que hablar por algunos días más nosotros decimos como toda todos los días colorín colorado antes quiero decirles que debe prestar atención a la información de Radio Francia Internacional sobre el importantísimo problema de lo que está pasando en Israel lo que ha sucedido con el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y del hecho que Tel Aviv ya no es reconocida como la capital de Israel sino Jerusalén ahora sí colorín colorado con Radio Francia se han quedado muy buenos días a todos desde París les acompaña Radio Francia Internacional en este martes 15 de mayo Guillaume Buffet está a cargo de la realización técnica de esta emisión que abrimos ya con la portada de noticias Carmel Gallugo alta tensión en los territorios palestinos tras los casi 60 muertos registrados en las protestas de ayer en Gaza con motivo de la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén hoy habrá nuevas manifestaciones por la conmemoración del éxodo de los palestinos en 1948 último llamamiento de los países del grupo de Lima al presidente venezolano Maduro para que suspenda las elecciones del próximo domingo elecciones en un clima de grave deterioro social en esta edición reportaje en Caracas sobre el colapso hospitalario de Venezuela y también en esta edición el festival de cine de Canes con Black Man última película de Spike Lee cineasta militante de la causa afroestadounidense una película que compite en selección oficial noticias en RFI la muerte de casi 60 palestinos por disparos de soldados israelíes en las manifestaciones de ayer han sido el preludio trágico del día de la Nakba o día del desastre que es como los palestinos califican al éxodo de cientos de miles de palestinos tras la creación del Estado de Israel hace ahora 70 años la huelga general ha sido convocada en Cisjordania y Gaza donde la población entierra a sus muertos la matanza de ayer contrasta con la euforia de las autoridades israelíes que asistían a la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén una provocación suplementaria para los palestinos que también consideran a esa ciudad como su capital Israel afirma que las muertes son responsabilidad del movimiento islamista Hamas que controla la franja de Gaza y que incitaría a los palestinos a manifestarse pero la lectura de los acontecimientos es muy diferente del lado palestino Mahed Bamiya es diplomático palestino ante la ONU uno de los responsables de la muerte de civiles de ayer es la ocupación israelí pero también lo es quien alimenta la impunidad de Israel los disparos contra los manifestantes pacíficos no hubiera sido posible si Israel no supiera que no tendrá que pagar ningún costo me refiero a quienes en lugar de combatir el apetito israelí están violando el derecho internacional trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén para apoyar sin decirlo la anexión de nuestros territorios una anexión recordemos ilegal condenada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero Estados Unidos bloquea ese Consejo de Seguridad para que no se tome ninguna decisión contra Israel y las reacciones internacionales oscilan entre el respaldo de Estados Unidos e Israel hasta la rotunda crítica de Turquía e Irán pasando por la denuncia prudente de europeos y chinos Sudáfrica y Turquía han llamado a consulta a sus embajadores mientras que el gobierno irlandés convoca hoy al embajador de Israel el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a reunirse este martes después de que Estados Unidos bloqueara ayer una investigación sobre las muertes en Gaza y otro factor que contribuye a atizar el fuego en Oriente Medio ha sido la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán el canciller iraní Mohamed Zarif tuvo esta mañana un primer encuentro en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea Federica Monguerini y está previsto que se reúna esta tarde con sus homólogos francés, alemán y británico es decir los tres países europeos que firmaron en 2015 aquel acuerdo sobre el nuclear iraní en Nicaragua los obispos convocan para mañana miércoles la apertura de un diálogo nacional para tratar de dar con una salida la grave crisis que vive el país sumergido en una amplia protesta social y voluntad de cambio la convocatoria la anunció el cardenal Leopoldo Brenes quien reconoció que las circunstancias no son las más idóneas el presidente Daniel Ortega aceptó ayer únicamente una de las condiciones previas a ese diálogo la entrada en Nicaragua de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe investigar las circunstancias en que perdieron la vida 53 personas desde el inicio de las protestas el 18 de abril y en Venezuela dos médicos fueron detenidos ayer durante una protesta en Maracaibo por falta de medicinas y material médico en un hospital local el deterioro de la sanidad es una de las principales preocupaciones de los venezolanos y es motivo también de protestas diarias incluso en algunos hospitales falta agua reportaje de Víctor Amaya en varios centros sanitarios de Caracas la capital acudir a hospitales en Venezuela ya no significa salvar la vida lo saben los enfermeros del hospital clínico universitario de Caracas como Winston González hay insumos no hay alimento los pacientes tienen que traer todo para poder operarse las doctoras Martina Álvarez y Sara Bernal detallan cómo se sienten de manos atadas tenemos solo un equipo de eco el cual también está agonizando no tenemos tomografía tenemos más de dos años sin radiología sin poder hacer una embolización de aneurisma cerebral estamos cansados de tener que decir a los pacientes no podemos